Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Experimentando y Aprendiendo. Hoy les traemos 5 planes originales para hacer en verano y pasar muy buenas experiencias y aventuras. ¿Quieres conocerlos? ¡Vamos a ello! Número 1 Irse a un camp a los Alpes, hacer snowboard o esquí, senderismo y multiaventura. Y es que esto no es un camp normal. Agencias con las que he ido, como Familia Freestyle, te ofrecen chalet de 3 pisos en medio de los Alpes, con hidromasaje, terraza chill-out, sauna, actividades de todo tipo más allá del snowboard y esquí, como cama elástica, ping-pong, longboard, skateboard, barbacoa. La zona suele ser en los dos Alpes, los Alpes franceses, en un sitio donde verano e invierno se entremezclan y a la vez que por la mañana estás haciendo esquivo snow en la parte del glaciar, por la tarde estás bañándote en una piscina quitándote un poco de calor. Si quieres más información, puedes mirar en los enlaces que dejamos en la descripción. A ver si te encuentras con Heidi. Número 2 Surf y camping Este plan también es muy de rider. El camping se puede sustituir por pernoctar, hostels, etc. La idea es combinar un coche y alquilar un equipo y subirse a playas donde haya buenas olas. La sensación del surfer es un estilo de vida muy recomendable de probar, que te hace entrar en contacto con la naturaleza mientras pasas los días cogiendo olas y mejorando en el surf. Además de, como en todos los viajes, conociendo a gente nueva. Si no tenéis idea de dónde mirar o de qué mirar, un consejo si eres de España. Empieza por el norte. Asturias, Salinas... Yo personalmente estuve haciendo esta idea tras Semana Santa, en un hostel llamado El Pez Escorpión. La idea de aquí es hacer este plan un poco más a la locura, mirando el destino el día anterior en base a las olas que tengan las playas. Lo demás se plantea en el momento. Número 3 Interrail Esta idea cada vez está más popularizada, pero es normal, ya que te permite conocerte muchos países de Europa con un pase de tren. Siéntete libre viajando por toda Europa, conociendo países nuevos y gente nueva. Una experiencia única. Con el Interrail, tú compras un billete que te permite viajar a más de 30 países durante un periodo de tiempo, normalmente 15 días o 30 días. Lo demás te lo montas cuando llegas al destino. Número 4 Festivales En España tenemos más de 100 festivales que se realizan durante todo el verano y cada uno de un estilo diferente. La mayoría de ellos situados en el campo, bosque o playa y de varios días de duración. Ofrecen acampada, escuchar conciertos a todas horas y mucha diversión. Si eres festero y buscas pasártelo a lo grande, los festivales son lo mejor que puedes hacer en verano. Y si quieres informarte de todos los festivales que se hacen en España durante el verano, dejo en la descripción también un link a un vídeo de un listado de todos los festivales realizados en verano en España para que veas cuál te llama más. Entramos ya, por último, en el número 5. La idea del número 5 también suele ser muy típica entre jóvenes. Y hablamos de alquilar un apartamento en la playa con tus amigos. La gente busca apartamentos baratos en destinos como Mallorca, Ibiza, Gandía, Barcelona y se baja unos días a disfrutar la fiesta y conocer nuevos sitios. Esta es la idea más común y normal de las 5, pero es un clásico entre los clásicos que nunca falta ni falla. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad, ¿con qué plan te quedarías? En mi caso, claro está, con el primero mencionado. ¿Y tú? ¿Tienes algún plan que crees que es más original y divertido? Háznoslo saber en los comentarios y deja tu respuesta sobre el vídeo. Además, como siempre decimos, si te hemos logrado entretener, déjanos tu like como agradecimiento y así nos lo harás saber. Recuerda suscribirse para hacer crecer el canal y poder seguir creando una comunidad así como poder ver futuros vídeos que hagamos. ¡Hasta la próxima! Adiós.